...estas marchas por el pueblo. ¡Tengo que hacerse así, dictadura no! ¡Tengo que hacerse así, dictadura no! Aquí tenemos al par de chanchos, Daniel y Somoza, ¡con la misma cosa! ¡Daniel y Somoza, con la misma cosa! Yo no soy sandinista, porque no soy sandinista, pero sí yo voté por Daniel Ortega por la forma de la campaña que él anduvo. Que él decía que esto iba a ser amor y paz, que aquí ya nada de cortarle la cabeza a nadie, que el que tuviera su trabajo no le importaba que fuera MRS, liberal. Cuando le di el voto, me siento, ¿cómo le diría yo? Me siento ofendido, porque de lo que él dijo, nada hecho. Aquí nomás, pues, como le digo yo, como transportista, como transportista que yo soy, yo me siento afectado con esto que solo cinco galones tengo derecho a echar. El año 2006, después de tres derrotas consecutivas en las urnas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional fingió un viraje del radicalismo hacia la moderación política. Daniel Ortega se quitó su camisa roja y se puso una blanca. Anunció que dejaba de ser ateo y que abrazaba la religión católica, que los tiempos de las persecuciones políticas, expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones quedaban atrás y que proponía la concertación y la paz. En su campaña presidencial, la bandera rojinegra de la Revolución fue sustituida por una rosada. Y el lugar de la marcha de guerra sandinista lo ocupó, démosle un chance a la paz, la famosa canción de John Lennon. Así, el lobo vestido con piel de oveja fue capaz de engañar a los nicaragüenses. Un año y medio después, el pueblo nicaragüense se indigna ante aquel engaño. Daniel y Somoza son la misma cosa. Daniel y Somoza son la misma cosa. Democracia sí, ni cauda no. Democracia sí, ni cauda no. Si nosotros en los ochentas perdimos el miedo a Somoza, hoy le estamos perdiendo el miedo a Ortega. Que devuelva a él lo de los ochenta, que se robó. Que Daniel Ortega se vaya del país. No podemos seguir en esta desgracia que nos ha llevado el sandinismo. Solo oprobio y miseria hay en Nicaragua. Es un llamado a todos los nicaragüenses para que ya dejemos de estar apoyando a Rodo Lemán y a Adel Ortega porque son los del pacto y solo quieren entregarlo a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Mujeres de Nicaragua, le decimos a Daniel que se vaya. Yo le voy a hacer un llamado muy especial a todos los nicaragüenses. Que no tengan miedo, que se sumen a la marcha para poder votar de este gobierno a este hombre. Sergio Ramírez Mercado formó parte de la Junta de Gobierno Sandinista de 1979 a 1985 y fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990, periodo en que el presidente era Daniel Ortega. La gente está bajo la impresión de que ha sufrido un engaño más y estamos absurdamente, y esto parece muy surrealista, regresando a una forma de autoritarismo peor, más deformada que la que el país vivió nunca, ni siquiera en los años más entusiastas de la revolución. Y lo que a mí me preocupa es que Daniel Ortega está haciendo todo aquí para quedarse en el poder y que en determinado momento vamos a ver un zarpazo sobre la constitución para liberar la prohibición a la reelección que ahora existe. Esta marcha es contra el pacto, ya que tenemos un gobierno que está totalmente insensible, que toda esta gente que ve aquí no tiene trabajo y que el costo de la vida está bien caro. Estamos apoyando la marcha porque tenemos un gobierno corrupto. Es un batallar que ya todos los nicaragüenses, independientemente de la ideología política, le está diciendo al gobierno, ya no queremos más dictadura. El pueblo nicaragüense fue engañado por Hugo Chávez y Daniel Ortega con la promesa electoral del petróleo barato. Ahora Nicaragua, con el petróleo de Chávez, tiene los precios de combustibles más altos de Centroamérica. Esta oferta electoral de petróleo barato es la misma que para las elecciones del 2009 y está ofreciendo el FMLN en El Salvador con Alba Petróleos. Es la misma trampa del combustible barato para comprar pueblos. Nos dieron esta tarjeta que está aquí, que es que nos está subsidiando supuestamente el transporte. Como taxista, usted tiene derecho a echar cinco galones de gasolina, más nada. La gasolina está demasiado cara, está más cara que en cualquier parte de Centroamérica. ¿Quién sabe dónde quedó esa ayuda? Porque nosotros no recibimos ninguna clase de ayuda. Esta es la solución que el presidente nos da al pueblo. Los muertos de hambre y don cede de trabajo. Esta es la solución. Filas, horas tras horas, haciendo filas para poder echar combustible con una rebaja de cordiocero. ¿Cómo se burlan de los pobres taxeros? Este es un gran bulgareo lo que hace este gobierno. Nefato que tiene que ir de Nicaragua. Este es un caos lo que estamos viviendo, pérdida de tiempo, cambios de combustible, pérdida de pasajeros. Más bien tenemos pérdida, más bien en esta ocasión. Chávez está dispuesto a cubrir la provisión de petróleo en Nicaragua, que equivale a unos 10 millones de barriles de petróleo al año. De esta cuenta petrolera, el 25% está destinado a programas sociales que el gobierno tiene que desarrollar en el campo, camino, viviendas populares, pavimentación de barrios, salud, educación. Pero una de las cosas estrafalarias que está ocurriendo en Nicaragua es que este 25% que representa no menos de 250 millones de dólares al año no va al presupuesto nacional, no se controla en las cuentas centrales de la nación, sino que se usa libremente como una gran caja chica en las manos privadas de Daniel Ortega a través de subterfugio que aún el Fondo Monetario Internacional ha tolerado. El pueblo ahora perdió el miedo, marcha en las calles por un mejor futuro para los hijos, para los padres, los ancianos. Queremos comer, tenemos hambre, ya no podemos comer porque el precio de la canasta básica ya no nos alcanza con los salarios. Mucha corrupción, así no se puede seguir ya. Este señor no sirve para presidente definitivamente. Las políticas económicas fracasadas del Frente Sandinista en Nicaragua, que son las mismas que el Frente Farabundo Martí ofrece en El Salvador, han sumido a la familia nicaragüense en la pobreza y la desesperación. El costo de la vida en Nicaragua es el más alto de Centroamérica y la falta de confianza que genera el régimen crea desconfianza en los inversionistas y miles han perdido su empleo. Hoy Nicaragua sufre el hambre y la miseria del engaño. Es el alto precio que los pueblos pagan por creer en partidos políticos que se disfrazan en las elecciones para aparentar que son democráticos. Así como hizo el Frente Sandinista en Nicaragua. Así como está haciendo el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Mauricio Funes y Daniel Ortega tienen muchas cosas en común. Llevan camisa blanca cuando su partido es rojo. Promueven el petróleo barato de Chávez, que después resulta ser el más caro del mundo. A Nicaragua la engañaron y la vendieron. No permitamos que eso nos pase en El Salvador. Gracias. 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 Gracias.